Nivel estrella Ahí está, nivel estrella 20 minutos Vamos a ver la tabla de posiciones Liga Italiana Estamos terceros Y ahora nos enfrentamos al Milan Es un partido importantísimo, es un partido clave Miren al Inter, 45 puntos Wow Ya se fue a lejos Y en esta ocasión Bueno, voy a jugar el partido ahorita Les quería comentarles De algo que me está pasando Pero frecuentemente en el nivel estrella Del modo ser una leyenda La verdad que yo no tengo ningún problema Con el nivel estrella Porque siempre lo he jugado Sobre todo en la liga master O en cualquier partido Me gusta jugarlo porque Tú sabes que es más difícil Y pienso yo que es más emocionante Nivel más bajo Y que el otro equipo está en el super nivel ¿Entiendes? Entonces este Y pasan también cosas raras En este En este nivel Como goles tontos La verdad Siento, siento Como que este nivel Está un poquito desbalanceado Pienso yo ¿Tú no estás acuerdo con mí? Pero sin embargo Pero sin embargo En la liga master La verdad que es muy divertido Jugar en el nivel estrella La verdad Ahí puede pasar cualquier cosa Pero Cuidado con los corners Por favor Cuidado con los corners Otro gol Miren No se lo dije Que gol tan Pero tan tonto La verdad Eso me pasa siempre Por eso pienso De que a veces Como pienso Que la máquina Hace trampa acá Y no es el primer gol Que pasa así La verdad Que he estado Pero un poco He estado Que empatando partidos Claro Que algunos Los gano Pero Pero no Pero no No debería ser así ¿Me entiendes? No sé Que pasa La verdad No sé Si debería cambiarme Al profesional O seguir Intentando Con el nivel estrella ¿Quién sabe? Es el único problema Que tengo ahorita ¿No? Cada vez que Ahora que estoy jugando En el nivel estrella Del 0 Por favor Ahí está Pasa el balón Pasa el balón Pasa el balón Pero tienen que soltarla rápido Este es el problema Porque Parece como Como si mi equipo Como si el CPU De la máquina Mira Mira Oh Mira 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 Que gol Tan Pero tan Tonto En serio ¿Vieron lo que pasó Con Ambrosini? Se paseó Como si fuera Su casa Y ni uno De mi defensa Siquiera Lo Agarró Wow No puedo creerlo Ustedes también Sienten lo mismo Que yo Siento Siento como que No Como que Como que Mi defensa Como que Mi equipo No juega nada ¿Me entiendes? La Lazio Es un equipo Digamos Mediano O sea No es tampoco Chico Pero Pero Tiene Digamos Su Buena Un ataque ¿No? El Milan Es un Equipo Grande Pero Al menos La Lazio Debería Tener La La capacidad De Defender Pero Siento aquí Que no Definen Nada En serio Y Como vieron Ahí Me hacen Unos goles Más Pero Más Raros Tontos Tontos Bueno Porque aquí Este Si pierdes Una pelota En el área Ya te van a entregar En serio Miren Aquí yo tengo Que estar Volviendo A la defensa Porque si no Se entran Y meten Otro gol Cuidado Mira Mira La verdad Es que Me siento Un poquito Incómodo Con ese Nivel Esto Nomás Solamente Pasa En el modo Ser Una leyenda En cualquier Partido Cualquier Modo Cualquier Siempre Juego En el Porque Les digo Una cosa Es Controlar A los Once Jugadores Y otra Cosa Es Jugar Nomás Con Uno Como Este Caso En el Modo Ser Una Leyenda Pero Digamos En la Liga Más Te Pase 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 Colazo 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 Bien Vamos Vamos Ay 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 La verdad Es que Siempre Siempre Tengo que hacer Esto La verdad Estar Corriendo Por todo El campo Defendiendo Atacando Y Y Mi Ubicación Debería Ser Nomás En El Ataque Pero La verdad Es que Como que No confío En mi Equipo En serio Y Ahorita Estamos Empezando A Ya Perder Muchos Puntos Debería Se Lo Digo Vamos Vamos Yo Sé Que Difícil Es jugar En el En el Nivel Estrella Pero Ya Que Pasen Estas Cosas Raras Como que Pienso Que El CPU Hace Como Trampa ¿No? O sea A lo que Me refiero Es de que Pasa 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 Uh Casi Casi A lo que Me refiero Es de que O sea El Milan Está jugando En el Nivel Estrella Pero La Lazio Está jugando En el Nivel Regular Así Lo siento Yo De que Mis defensas No marcan Bien O no marcan Nada Y los del Milan Están Pero Están Super Pero Super Super Bueno ¿Qué pasó? Lo lesioné A Robinho Wow No puede ser No puede ser Perdón 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 Bueno Eso es lo que Les quería decir ¿No? De que El Milan Está en el Nivel Estrella Sí Pero La Lazio No Siento que La Lazio Está en el Nivel Regular Porque Porque No marcan Nada Y por eso Digo De que Ronaldinho Va a centrar Otra vez Estas centros Son peligrosas Ya Por eso Le decía De que De que No está Como Balanceado Estos Los Los Equipos Cabecea José Ahí está Vamos Con todo Con todo Con todo Pasa Casi La pierdo Casi La pierdo Pasa El balón Pasa El balón Pasa El balón Ya Hay que Hay que Rotar La Uff ¿Qué tal Tú le hice A Ambrosini Vieron Ese turn Que le dices Casi 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 Ok Корner Corner Si 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 La fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros, con mi cristal seguiremos adelante, porque podemos, con gran confianza, en el nivel de la estrella, oh my god. Ay, 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 te juro que este gol lo he buscado por todo el partido que he estado corriendo, por toda la cancha, defendiendo, subiendo, oh, por fin se nos dio este gol, y es de cabeza todavía porque creo que es el primer gol de cabeza que meto, ay, 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 en el momento exacto, ahora solo espero de que no pase nada raro, en serio. Ahora mi técnico quiere que nomás defendamos, por favor, defensas, por favor, pónganse atentos, mira, 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 ay, 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 otro córner, tengo un pánico a los córneres, bota la bota, bota la bota, bota la bota, bota la bota, pues, que pasó, por dios. Oh, no, no se los dije, ay, 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 miren, si yo hubiera estado controlando a esos jugadores, a mi defensa, seguro que le hubiera botado el balón, habían ahí como tres de la Lazio, y se quedaron parados ahí. Ay, 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 miren, todo mi esfuerzo, por gusto, y vamos a parar el partido, ay, 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 ya estoy súper cansado, jajaja, de pelear, de estar peleando con los once del Milan. Aquí está, mira, Rocky, patea, patea, uh, casi, casi. Ay, ya acabó, ya acabó, creo ya, ya acabó el partido, ya. Ya acabó, sí, ya acabó, ya. Mira, 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 mira cómo pasa, cómo pasa. Ah, cabrón, no puedo, en serio, en serio, que eso me pasa a mí. A pesar de mi esfuerzo, de ponerme el equipo al hombro, no sé la verdad. Jugué un partido mediocre. A pesar de haber metido dos goles, dice que jugué un partido mediocre. Tres a dos, muchachos, Asu. Tres a dos. Y el Inter goleo cuatro a cero al Parma. Uy, ya estoy quinto ya, ¿no se lo dije? Ay, ay, ay. Está como bien complicado y bien raro esto del nivel estrella en el C, una leyenda. Tengo sesenta y siete. Primera opción para el ofensivo. Oh, la selección nacional, la selección nacional. Vamos, por favor, por favor, convocamos a la selección, convocamos a la selección. Oh, no puedo creerlo. Oh, my God, no puedo creerlo. José, no, no ha sido convocado a la selección de Perú. Wow, no puedo creerlo, man. Primera vez que me convocan a la selección. Ha sido convocado a la selección de Perú. 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 Ha sido convocado a la selección de Perú.